Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, domingo movido, carreras en diferentes continentes. En Asia comenzó el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. En Europa finalizó la Vuelta a Andalucía, la Vuelta al Garbe y el Tour de los Alpes Marítimos, donde Nairo Quintana se consagró como campeón. A primera hora del día, en la ostentosa ciudad de Dubái, se daba inicio al Tour de los Emiratos Árabes Unidos. El regreso de Chris Froome sigue siendo el centro de atención, a pesar de que el perfil de la jornada era completamente llano en sus 148 kilómetros del recorrido. En la primera etapa para velocistas, el alemán Pascal Ackermann del Bora se llevó la victoria y subió a recibir el primer maliote rojo que identifica al líder. Superando a rivales de la talla de Caleb Iwan, Rudy Barbier del Israel Cycling, el Tour de los Emiratos. En su gran mayoría, el recorrido es plano, así que reúne a los mejores trenes de velocistas. Sobre los últimos 20 kilómetros, el de Koenig pasa a tomar control del grupo, esta vez para llevar a Sam Bennett, que ya se estrenó con su equipo ganando en Australia en el Tour Down Under. El grupama FDJ buscaba un lugar privilegiado para Arnaud Demar, el Jumbo Visma para Dylan Groenewen, Lotto Soudal con Caleb Iwan buscaba la victoria de la etapa y por supuesto el Bora con el gorilita Pascal Ackermann, que sacó provecho de su fortaleza y del viento que soplaba a favor. Se lanzó por el embalaje a 200 metros de meta, parecía un poco apresurado, pero aún así Caleb Iwan no pudo alcanzarlo. Los hombres del Emiratos Árabes Unidos, Fernando Gaviria y Richese no entraron a disputar el embalaje, llegaron con el pelotón, con el mismo tiempo del ganador de la etapa, 3 horas 29 minutos 19 segundos. Mañana la segunda jornada cuenta con más acción, 168 kilómetros con final en ascenso, los tres últimos kilómetros incluyen rampas del 12 y 17 por ciento. Entre los favoritos está la experiencia de Alejandro Valverde y Froome, que hay que ver en qué estado está después de ocho meses sin competir y de la cirugía. También está la juventud de hombres como Giulio Cicconi del Trek y Pogacar, que corre para el equipo de casa. En España, el título de la Vuelta Andalucía quedó nuevamente en poder de Jacol Fulzar, que el año pasado también iniciaba temporada ganando en esta carrera. La prueba final fue frente al cronómetro, 13 kilómetros con salida y llegada a la población de Mijas, municipio andaluz de la provincia de Málaga, ubicado en la costa sur de España. Se corría sobre el nivel del mar, pero el trazado era bastante técnico, un circuito urbano con subidas y bajadas por calles angostas, alguno que otro empedrado y destapado, que le pusieron el toque de picante a la crono. Fulzar arrasó con todo en esta Vuelta Andalucía, ganó el mano a mano frente a Mikel Landa en la segunda jornada y repitió al día siguiente. En la crono estuvo muy cerca. El ganador fue Dylan Tenens del Brian McLaren, ganó por solo ocho décimas de segundo. El tiempo en la general para Fulzar fue de 59 segundos de ventaja frente a Jack Hyde del Michelton Scott y un minuto 12 sobre Mikel Landa. Recordemos que el corredor español fue atropellado hace tres semanas por un conductor irresponsable que se lanzó a la fuga. Ahora nos trasladamos a Portugal, donde al igual que Andalucía, la última carta se la jugaban en la contrarreloj individual. Históricamente, los tres primeros corredores de la general registraban el mismo tiempo, Renko Evenpol, Dan Martin y Maximilian Schachmann. Evenpol, que ayer literalmente terminó eliminado tras la etapa reina que ganó Miguel Ángel López y que si aún no han visto el video, acá les dejo el link, era el gran favorito para hoy, no solo porque salía como líder, sino porque la crono es su gran especialidad. Es el actual campeón de Bélgica y el campeón de Europa en la modalidad. Viene de ganar la vuelta a San Juan y fue gracias a la diferencia que estableció en la contrarreloj individual. Y bueno, también a que se supo defender muy bien atacando y poniendo paso en la etapa reina. Que si aún no han visto las imágenes de Evenpol ascendiendo endemoniado al Colorado en San Juan, Argentina, acá también les dejo el link. El recorrido de hoy eran 20 kilómetros con una subida de inicio bastante exigente en la población de Lagoa, ciudad costera sobre las aguas del Atlántico, bien al sur de Portugal. Al igual que en Andalucía, estas son regiones que en esta época del año no son tan frías y por eso son elegidas para el inicio de la temporada. En la crono, Evenpol fue superior a todos. Recordemos que los últimos 10 corredores parten con dos minutos de diferencia. Y fue tal el paso que puso que ya sobre la línea de meta alcanzó a Daniel Martín, segundo en la general. En la etapa le descontó 10 segundos al campeón del mundo, Rohan Dennis, ahora corredor de líneos. Y a otros especialistas de la crono, como el suizo Stefan Kunz le sacó 19 segundos. Miguel Ángel López hizo un muy buen tiempo. Estaba en el cuarto lugar de la general a solo un segundo de Evenpol y en la contrarreloj solo perdió 38 segundos. Este mismo tiempo estableció Maximilian Schackmann, así que el colombiano quedó en el quinto lugar de la contrarreloj y Schackmann cuarto. El podio final con Evenpol, el alemán del Bora y con el colombiano de la Astana, que corre su primera carrera en esta temporada. Para cerrar este banquete ciclístico de domingo, Nairo Quintana, que ayer ganaba con superioridad la segunda etapa del Tour de los Alpes Marítimos, hoy salió a cumplir con los deberes. Y sin hacer mucho esfuerzo, más que mantener los 38 segundos que lo separaban del corredor del Team Sunweb, Michael Storr. La jornada, al igual que ayer, terminaba en ascenso, transcurrió en completa calma. Tres hombres en fuga y al final coronó Julian Bernard del Trek. El grupo de favoritos llegó a 2 minutos 16. El podio final junto a Nairo lo ocuparon Romain Bardet del AG2R y Richie Port del Trek, ambos con 40 segundos por debajo del colombiano. No sé ustedes, pero esta sonrisa y esta serenidad con la que Nairo está enfrentando las etapas de montaña demuestra lo mal que la estaba pasando en Movistar, donde no podía salir a hacer su propia carrera, sino que tenía que contar con los movimientos del equipo y los intereses de los demás capos y los demás líderes. Me encanta ver a Nairo con esa sonrisa, con ese rojo que lo hace ver más radiante y no sé qué piensan ustedes, pero para mí que este es un gran augurio de que el team Arkea se la va a jugar toda por el colombiano para las carreras que vienen de aquí en adelante, que será la Paris-Niza y la vuelta a Cataluña. También pensando, por supuesto, en el Tour de Francia, pero hay que ir paso a paso día a día y ese buen semblante que tiene Nairo acompañado de Winner Anacona y de su hermano, que también fueron piezas claves en esta carrera y de el italiano Diego Rosa, que marcaron el bloque ayer en esa etapa para que Nairo llegara solamente a coronar. Es un buen augurio de que el equipo trabaja para Nairo y el corredor, por supuesto, les está respondiendo. Gracias por acompañarme, los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Instagram y bueno, estos días estén pendientes porque también estaremos haciéndole seguimiento al Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad en la ruta, gracias a ese personajito que siempre me regala un like abajo y que nunca me falta. Gracias a todos los que me ayudan a compartir estos vídeos porque esto hace que la comunidad en la ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con la etapa 2 del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Seguimos en la ruta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!